¡Puñetere! Que divina la gente, ilusa y ridícula que viene a tomarse fotos con estas letras, pueden creerlo, pero no importa, hoy aquí en las letras vamos a hacer una polla y la vamos a pasar bien, ya, 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 seguro, seguro que sí o seguro que no, seguro que sí, me lo prometen, me lo juran, por los hijos santos, vamos a pasarla bien, ya, 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 que divino, zapatillazo contigo, un aplauso, y las ilusas que graban aquí, ilusa, que divina la ciudad de Manta, me encanta, Dios mío, una ilusa llorando, y en la M, o sea que significa que su llanto está en la M, ¡Vamos a verla! ¡Divina! ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¡Señorita Puñetere! ¿Pero usted qué está haciendo aquí? Estoy de polla en la ciudad de Manta, hoy es la presentación de la diva de las redes, ¿y tú por qué lloras? ¡Señorita Puñetere! ¡Lo que pasa es que mi novio me ha traicionado! ¡Infeliz puerco! ¿Te traicionó? Sí, fíjese que me mintió, me dijo que hoy le tocaba trabajar en el turno de la noche, y ha sido falso, desgraciado, maldito, púdrete, yo vine a buscarle el trabajo para darle una sorpresa, ¿y qué te han dicho? Que hoy estaba libre, sinvergüenza, igual a estos ilusos que están aquí viendo, hombre desgraciado, Sí, señorita Puñetere, me siento muy decepcionada ¿Y entonces qué te dijeron? ¡Que no estaba! ¡Seguramente me está traicionando! ¿Te está traicionando? Sí, señorita Puñetere, ¡es hijo de puta! ¡Me está poniendo en los cachos! ¡Por favor! ¡Sin lisuras! ¡Mira que ahí viene una pareja! ¡Discúlpeme, señorita! ¡¿Qué?! ¡Eh! ¡Eh! ¡Señorita Puñetere, me quiere robar! ¡Esa chica me quiere robar! ¡¿Qué es este enredo?! ¡No entiendo qué es este enredo! ¡Me está robando! ¡Me está robando! ¡Cállate! ¿Eres ladrona? ¡La ladrona de libros! ¡La de Walt Disney! ¡No! 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 ¡Señorita Puñetere, no les crea! ¡Esta era mi amiga! ¿Qué has dicho? A ver, a ver, esto parece el talk show de Puñetere. ¿Esta era tu amiga? Sí, ya no lo es, porque me está traicionando. ¡No me está sentado! O sea que este iluso te ha engañado con una de tus amigas. ¡No! ¡No! ¿No has estado pelando el ojo, el diente, la pestaña, las cejas, todo, esta ilusa? ¿Qué te crees, Invergüenza? ¿Cómo que no? ¿Qué te crees, Invergüenza, que vienes a engañar? Ven acá, iluso. ¿Qué te crees que tú vas a engañar a tu novia y esto va a quedar así? ¡Ah, iluso! ¡Eso no se le hace a una dama! ¡Señorita Puñetere, no es lo que ustedes piensan, por favor! ¿No es lo que piensas? ¡Vamos a olerte, sinvergüenza! ¡Con razón! ¡Este hijo de puta! ¡Huele a grillo! ¡Iluso, sinvergüenza! ¡Anda a buscar tu invierno a otro lado! ¡Lárgate! ¡No, no, no, no! ¡Espérate, Ilusa! ¡Tú no te vas a ninguna parte! ¡Ven acá! ¡Señorita Puñetere, las cosas no son como usted está pensando! ¡No, son como las estamos viendo, Ilusa! ¡No hacen nada! ¡Pero no te preocupes, que vas a pasar la prueba de la diva de las redes, Puñetere! ¡Vamos a olerte! ¡Con razón! ¡Esta Ilusa huele a perra! ¡Anda a buscarte un spa donde te bañes y te quitan el olor! ¡Pero un spa de mascotas! ¡Vete! ¡Ilusa, no llores! ¡Tranquila! ¡Pero besos, hijueputas! ¡Sin lisuras, por favor! ¡Vijita, no llores! ¡Tú quieres un hombre sincero, un hombre honesto! ¡Y que te sea fiel! ¡Y que no te engañes! ¡Sí, yo lo quiero, lo quiero! ¡Todas lo queremos! ¡Aún no ha nacido, hijueputa! ¿Qué has dicho? ¿Y la mujer es qué? ¡Dios mío, no puede ser, Ilusa! ¡Zapatillazo contigo! ¡Zapatillazo contigo! ¡Ya han destruido el corazón y en manta! ¡Puñetere!